Es palabra del Señor Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos ciegos, cojos, paralíticos Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús al verlo echado y sabiendo que ya estaba mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua Cuando llego yo otro se me ha adelantado Jesús le dice Levántate Toma tu camilla y echa a andar Y al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla y echó a andar Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano No peques más No sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor ¡Gracias!